El gusto esta noche de conversar cara a cara con el Dr. Cabala. Me dicen que lo tengo en la línea telefónica. ¿Sí? Dr. Cabala, buenas noches. Buenas noches, señora Zenaida. ¿Cómo es? Una situación, un malentendido, una situación, un percance que estaba lejos de mi control y que me, lo siento mucho, me impide conversar con usted, señora Zenaida. Bueno, me impide verlo en vivo y en directo, pero escucharlo, aquí lo estoy escuchando. Lo estamos escuchando para esclarecer algunos temas, sobre todo este, Dr. Cabala. Son 22 los comandos, ¿no es cierto? Incluido, perdón. Fueron 22 los que fueron comprendidos en el autoapertorio de instrucción del fuero común. Y fueron esos 22 y otros más que están comprendidos en el procedimiento, en el proceso penal que le está abierto al fuero militar. Entonces, estos que estaban en el fuero común, y respecto de los cuales la justicia militar los ha procesado, estos han atado bajo la jurisdicción del fuero militar. ¿Tuyume está o no está? Acaba de conocerse a través de Lisier Corbetto, la persona que llevó en su velero, en el velero Carisma. La teoría es esta. Los comandos, aquellos elementos que fueron constituidos para llevar adelante un operativo militar de rescate de los rehenes, ellos están sometidos a la justicia militar. Los otros elementos, uniformados o no, que participaron de alguna forma irregular, y probablemente pudieran estar comprometidos en los delitos que se está investigando el fuero común, continúan en el fuero común. Doctor Cavala, hay una discusión respecto de que si delitos como los que supuestamente algunos de estos comandos habrían cometido, pueden considerarse como delitos de función, que son los que se estima corresponden al fuero militar en el juzgamiento a militares. Mire, nosotros en la ejecutoria, que es bastante extensa, hemos fundamentado y efectivamente se consideran delitos de función. Están tanto en el Código de Justicia Militar, comprendidos así, como en la disposición que se listó declarando zona de emergencia, el departamento de Lima, los distritos, el distrito de San Isidro del departamento de Lima, y en la propia constitución del Estado. De tal modo que, respecto de los comandos militares, si hubiesen ocurrido en delitos, estos delitos se consideran de función. Y si son de función, corresponde su justificamiento al fuero militar. ¿Y por qué en el caso de quienes se quedan en el fuero civil, no se considera delito de función? No, porque ellos, primero, que no actuaron en el operativo, considerados como parte del comando militar que estuvo a cargo de esta operación. Pero lo fundamental es por una razón, porque el fuero militar no ha interpuesto contienda de competencia respecto de ellos. Ellos no están comprendidos en el proceso militar que se ha abierto en el fuero militar. Y lo que están discutiéndose es la competencia de quienes, estando comprendidos en el proceso militar, fueron antes involucrados en un proceso de la justicia común. O sea que, los señores que están excluidos, no es porque se les esté sacando, sino porque el fuero militar no lo reclama. De acuerdo. Queda medianamente claro, esperemos que no haya espacio para la controversia, porque hay quienes dicen ya, han empezado a expresar su opinión, algunos analistas que dicen que no se puede considerar delito de función lo que puede haber llegado a ser un homicidio, doctor Cavalla. La circunstancia es bastante extensa y bien fundamentada. Y yo creo que nos hemos preocupado en resolver esto, en la calificación de esta situación, calificar esta situación con el rigor legal necesario.